buenos días a todos gutenberg good morning y comienzo este nuevo tutorial de proyecto cálculo de resistencia para los diodos le recuerden de conectarse al canal compartirlo y seguir apoyando el canal con positivo con la mano y comentarios para seguir trabajando para todos ustedes bueno le traigo este instrumento un instrumento pensado para todos para poder medir los diodos le en que quieran poner en un circuito determinado para cierta corriente con una resistencia hoy en día los electrónicos cuando tienen un diodo ley quieren calcularlo tienen que hacer cuentas matemáticas de de su data chip para poderlo poner a una corriente de de un voltaje de 3 volts de diferentes voltajes en este instrumento que ustedes pueden ver aquí en pantalla déjenme ponerse un poquito más adelante para que puedan ver lo que lo que están interesados en este proyecto y puedan dar su opinión esto lo diseñé esto va a trabajar con una tarjeta de arduino que hoy en día está en el mercado y es una tarjeta muy buena se pueden programar muchas cosas se pueden hacer muchos inventos y etcétera 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 este instrumento va a trabajar con diferentes voltajes como podrán apreciar aquí 3 volts 4,5 5 6 9 10 12 y 15 con con su respectiva corriente entonces cuál es la idea de este proyecto ustedes tienen un diodo ley determinado y quieren poner en un circuito determinado con un valor de con una corriente determinada entonces este instrumento ya va a venir con las resistencias puestas calculadas dentro del instrumento y con una fuente programable adentro con su corriente determinada entonces por fuera del exterior ustedes van a poner el ley a probar el diodo ley y ustedes dicen bueno yo lo quiero quiero poner este ley en un circuito de 3 volts para una corriente de 20 miliamperes entonces ya que ustedes seleccionan a través del esto para resetear este para encender y apagar y aquí lo ponen me falta el parte de la corriente aquí tengo que ponérselo aquí un selector de corriente también eso pero ya eso viene en el mismo programador de arduino y lo puedo hacer también y estas son las resistencias internas que va a tener adentro ya calculada para 2 miliamperes 4 20 y 50 miliamperes para diferentes voltajes que ustedes están viendo bien 3 4 5 5 6 9 10 12 y 15 ustedes ya ponen el ley y el instrumento es capaz en el display mostrar la resistencia y la corriente de miliamperes que ustedes quieran que ustedes quieran poner en un circuito determinado y voy a seguir déjenme poner esta es la fuente programable que va a tener adentro va a tener estoy seleccionando el tipo de fuente que va a tener pero bueno esta fuente como ustedes pueden ver apreciar aquí está compuesta por transistores potenciómetro de ajuste trímen que son los los que van en la placa para poder ajustar el voltaje fijo este que ustedes ven aquí con una corriente determinada y entonces voy a utilizar un regulador lm 3 17 con sus características que ahora viene a continuación que se los voy a mostrar y esto un selector para selector de voltaje para determinada para determinada salida desde aquí seleccionó el 1 por ejemplo el 1 3 gol el 2 4,5 y así esto en 0 lo van poniendo en diferente aquí no va a trabajar puede trabajar acuérdense que es una una sola dirección un solo el que va a trabajar no todos porque van a estar todos en 0 y 1 activa la salida lo vuelven a poner en 0 y activan el 2 y así sucesivamente así es como va a trabajar esto y este es el data chí del lm 3 17 porque recuerden que los los electrónicos tienen que trabajar mucho con data chí de semiconductores lo repito en todos los tutoriales tienen que saber trabajar y saber estudiar verlo estudiarse las entradas la salida para que sirve las funciones eso viene en el mismo data chí que ustedes tienen que imprimir que es lo mismo que ustedes están viendo aquí para poder estudiar y buscar en la aplicación y así pueden utilizar en diferentes proyectos aquí está puesto fíjense como también toque como un regulador normal aquí están puestos un regulador de corriente regula la corriente aquí ajustando corriente ajustes de cómo cómo ajustar los reguladores voltaje referencia corriente de ajustes esto este es el potenciómetro que lo había hablado yo explicando ustedes y estos son los diferentes formas en calzulado metálico calzulado metálico esto para componente chica y esto es normal esto es montaje superficial en placa que yo lo he visto si también y este es normal para recuerden siempre cuando viene de esta forma metálico es porque eso es una 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 experiencia se los digo cuando los transistores vienen con el calzulado metálico de verlo ya yo sé que son de bastante corriente hay que ponerle un disipador porque van a disipar calor temperatura los cambios busco de corriente de voltaje entonces ellos hay que poner un disipador y un para refrescarlo y no se puede haber una ruptura por avalancha adentro y se puede afectar el mismo entonces como podrán verlo aquí fíjense como le estoy demostrando a ustedes el data chip porque este es el data chip del m3 17 y está la estructura que voy a utilizar yo en este estudio de esta fuente de este instrumento de proyecto cálculo de ley para poner el ley en diferentes circuitos y aquí podrán apreciar otra fuente programable igual pero sin transistores con resistencias en serie y con sistemas de protección esto sirve también para protoboa también un protoboa diseño la diseña en chiquitica por dos salidas con un interruptor en el medio y entonces pueden alimentar un protoboa diseño fíjense como le estoy poniendo ustedes material de estudio en este canal educativo de alemania muchas gracias a todos recuerden de escribir deja dejar su comentario en este canal de idea de proyecto este es mi libreta este es otra más de proyecto que viene aquí podrán apreciar este instrumento esto va a estar hecho con arduino este display lcd dice pudo la placa va a ser con arduino o puede ser que yo la programable al programa el micro amiga 328 que eso es fácil de programar con el programa la pc y todo eso puedo explicarle eso también en próximos tutoriales de arduino que tengo una maleta de exportación de arduino de laboratorio y entonces este instrumento también es de gran importancia para todos los electrónicos uso de diodos led esto es para la rama de los diodos led también puedo hacerle un transmite estoy con los diodos led se pueden hacer muchas cosas en fin de aplicación muchas gracias digan si les gustó compartan dejen su comentario y recuerden siempre de apoyar el canal con un positivo por la mano y compartirlo en todas las redes sociales muchas gracias